La preservación y conservación de la biodiversidad se puede lograr mediante acciones de mitigación del cambio climático, disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero y aumentando la captura del carbono. Mediante iniciativas se han aunado esfuerzos para aumentar las superficies de bosques en esquemas de conservación y las áreas certificadas por servicios ambientales. El MADES contribuye a la protección de 2,4 millones de hectáreas de bosques que ocupan el 15% de la superficie del país y absorben alrededor de 3 millones de toneladas de CO2 al año. Actualmente, se cuenta con 136 áreas certificadas que conservan cerca de un millón de hectáreas, incluyendo 145.000 hectáreas en territorios ancestrales. Otro factor importante es el restablecimiento de bosques que además de aumentar la captura de carbono, contribuye a la mitigación del cambio climático, regulando el clima y el ciclo hidrológico. Con respecto al marco legal, se destaca la prohibición de actividades que transforman y convierten superficies boscosas en la región oriental. El gobierno del Paraguay, a través del MADES, está comprometido con el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, cuya meta es reducir el 20% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2030. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, protegiendo la naturaleza para las futuras generaciones.